¿Qué tal amigos? Bienvenidos ya en una vez más al canal. Estoy afuera de los outlets, aquí cerca de Bradenton, Florida. El nombre de este outlet se llama Bradenton Premium Outlet, así lo pueden encontrar en Google. Y acabo de grabar en una tienda, que es primera vez que visito el día de hoy a sugerencia de ustedes. He buscado esa tienda en Virginia, pero nunca la había visto. Hasta aquí en Florida la vine a encontrar. Y pues quise aprovechar para grabar los precios para ustedes. Estamos hablando de la tienda de Urlay. Y también siempre en la descripción pueden encontrar la dirección de la tienda exactamente para que ustedes vengan directamente aquí. Y solo espero que les guste el video, lo apoyen con sus likes. Creo que es lo único que les pido, lo comparten en sus redes sociales. No creo que sea mucho pedir eso, de esa forma me apoyan a llegar a más personas y más personas se unan al canal. Y vamos, vamos a ver los precios de esta tienda, que en lo muy personal me parecieron precios muy buenos. Pude comprar algunas prendas ahí, playeras y vamos con el precio con ustedes. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Urlay. Alguien me había sugerido grabar en esta tienda. Les voy a dejar la dirección de la tienda en la descripción del video para que ustedes puedan venir a visitar esta tienda. Y pues nada, aprovechar estas ofertas de Black Friday que están teniendo. Hay buenos precios, acabo de comprar algo y ya estaba hablando con el manager también. Y prácticamente he tenido acceso a la tienda para poder grabar todos los precios. Muy buena persona, es la persona que ven allá. Miren, le comenté que hago videos en YouTube. Y pues él me dijo, estaría agradecido contigo si les dices y los llamas para que vengan a la tienda a aprovechar las ofertas de Black Friday. Que vendría siendo todas las playeras de hombre por 10 dólares. Color azul, este de color como gris, algo blanco también. Pueden ver aquí, pueden ver la marca Urlay. No sé si así se pronuncia exactamente, pero como sea amigos. Esto es una talla M. Todo esto por 10 dólares ahorita. El precio regular de la playera era de, ya les comento, el precio regular era de la playera 25 dólares. Pero ahorita por 10 dólares pueden llevar todas las playeras. Pueden ver este diseño, miren. Aquí pueden ver un oso. Esta es una talla L. Y aquí también hay talla S. Que vendría siendo en color negro. Y aquí podemos ver playeras en color blanca. También pueden ver. Los diseños de ellos. Ahorita voy a grabar en el área de mujeres también para que puedan ver variedad en el video. Pueden ver estos. Es lo que estoy mostrando ahorita por 10 dólares. Les comentaba, ¿no? Que todas las playeras de hombres están ahorita por 10 dólares. No importa el precio regular. Este estaba a 22 dólares. Pero ahorita está por 10 dólares. Los shorts que ven aquí. Estos sí tienen el 50% de descuento adicional. Nada más pueden ver. 50% de descuento adicional en todos los shorts. Que ven aquí. Esta es la variedad que tienen ellos. Precio regular de un short. Ya les digo. Ejemplo. El short de color khaki. Precio regular 60 dólares. Con el 50% de descuento viene siendo como 30 dólares. Más los impuestos viene siendo como 33 dólares. Y todo lo que ven aquí, amigos. Por 25 dólares pueden llevar estas sudaderas. Miren. En color blanca. Y en color azul. El precio regular era de... Ah, ya les digo. Precio regular era 50.85 dólares. Ahorita por 25 dólares se pueden llevar estas sudaderas que pueden ver aquí. Esta playera también que está aquí. Es igual. Viene siendo 10 dólares. Y aquí hay unas camisetas. Miren. Estos sí tienen el 50% de descuento nada más. Ya les comento el precio. 28 dólares menos el 50% de descuento por las camisetas. Aquí pueden ver más playeras. Igual por 10 dólares. Blancas. De todos esos colores que ven aquí por 10 dólares. Y aquí pueden ver más camisetas. Igual con el 50% de descuento adicional. Pueden ver. El precio regular 26 dólares. Con el 50% de descuento. Hagan los descuentos. En color gris y blanco también. Y aquí hay más playeras. Miren. Igual por 10 dólares. En color rojo. Pueden ver. Son camisas básicas. No tienen nada. Solo pueden ver aquí la marca. Y pues. Ya el resto. Es la camisa completa nada más. Camisas básicas. Así me gustan las camisas. Miren. Solo que este es de cuello B. Así no me gustan. Uso más cuello círculo. Pero igual por 10 dólares. Está súper, súper barato. Considero yo. Las camisas de manga larga. Miren. Tienen el 50 nada más. 50% de descuento. Pueden ver. 36 dólares. Aquí. Color rosado. Y este color como. Kaki. Por ahí. Y las chanclas. Aquí miren. Acabo de llevarme dos chanclas. Porque están por 10 dólares. 10 dólares. Están costando estas chanclas. Pueden ver el precio regular. 55 costaba. Pero ahorita. Por ser ya casi Black Friday. Viene valiendo 10 dólares. Todo lo que ven aquí. 10 dólares en chanclas. Vamos a ver en mochilas. Mochilas. Si tienen solo. El 50% de descuento. Precio regular de una mochila. 240 está costando este. Y con el 50. Pues ya. Hagan los descuentos. Pueden ver aquí. Hay más variedad de mochilas. Ahorita les comparto el precio de este. Está costando 55 dólares. Este está barato. Miren. 55 dólares con el 50%. Aquí hay también más mochilas. Este color rojo que ven aquí. Igual 50 dólares. Y me imagino que los de arriba también han de costar 50. Aquí pueden ver ropa para niños. Playeras para niños también. Miren. Y aquí en el área de mujeres. Podemos encontrar sudaderas con el 50%. Miren. Precio regular. 55 dólares. Y aquí hay playeras también para mujeres. Pueden ver. Pueden ver eso también para mujeres. Y 70 dólares. Está costando talla S. Y pues igual. Tienen el 50. Y pues esta tienda no está tan grande amigos. Pueden ver aquí también. En el área de niños. Podemos encontrarnos shorts. Igual con el 50% de descuento. 50% de descuento. Supongamos este está costando 25 dólares. Con el 50% de descuento. Pueden ver ahí. Les comentaba que esta tienda no es tan grande. Pues no hay mucho que grabar. Solo aquí es el área de mujeres. Y este pedacito de aquí es el área de niños. Y el área de aquí es el área de hombres. Y nada. No hay mucho que grabar. Y aquí amigos podemos encontrarnos gorras para niños. Está a mitad de precio. Prácticamente tiene el 50% de descuento. Miren esto por 30 dólares. Y con el 50 vendría valiendo 15 dólares. Y estos que ven aquí. Están ahorita por 10 dólares. Vienen siendo como loncheras. Por ahí 10 dólares. 10 dólares en la parte de abajo. Y aquí en el área de mujeres. El muchacho me comentaba que esto que ven aquí. 25.99 por unidad. Que ven aquí. Aparte de los 25 dólares. Tiene todavía el 50 adicional. Pues prácticamente vendría valiendo como a mitad de precio. Estamos hablando de 12.50. 13 dólares por cada unidad de ropa que uno puede encontrar aquí. Miren. Estamos hablando de 13 dólares. Por cada unidad de ropa. Y aquí también pueden ver. Lo mismo por 20 dólares. Pero con el 20 prácticamente. Cada pieza de ropa que pueden encontrar aquí. Estaríamos hablando de 10 dólares por pieza. Así que ya saben. 10 dólares por todo. Lo que ustedes pueden encontrar aquí. 10 dólares la unidad en el área de mujeres. Y aquí podemos encontrarnos estos. Prácticamente estas. Prácticamente estas pijamas vendrían valiendo que. 13 dólares. Fácilmente. Miren. 13 dólares. Y pues en el área de mujeres amigos. Solo tienen el 50% de descuento adicional. Hablando en playeras. En short y todo eso. Una playera de mujer. Viene costando regularmente. 25 dólares. 25 dólares con el 50% de descuento. Es diferente en el área de hombres. Porque todo. Todo está por 10 dólares. En cambio aquí es solo el 50% de descuento. Esto por 30 dólares. Vendría valiendo 15 dólares. Y aquí hay más shorts. Con el 50% de descuento. Ya en el área de mujeres. Estamos hablando del precio regular. 50 dólares. 25 dólares. Estaríamos hablando por cada pieza. Pueden ver. Y aquí también hay más trajes de baños. Por también. A mitad de precio. 55. A mitad de precio. Ya hagan los descuentos. Y bueno. No hay mucho que ver en el área de mujeres. Y aquí amigos. Finalmente. En el área de hombres. La liquidación de hombres. Miren. 20 dólares. Por cada pieza. Pero con el 50% de descuento. Todavía estamos hablando prácticamente. 10 dólares por cada pieza. No importando. Qué tipo de ropa sea. Sea playera. Camisas. Camisetas. Estamos hablando por 10 dólares. La pieza. Me parece un precio súper excelente. Imagínense pagar 10 dólares por esta playera. Está bonita. Y por 10 dólares. Es un precio súper excelente. Estos también. Miren. Por 10 dólares. Precios súper buenos. Y creo que. Y creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Lo compartan en sus redes sociales. Y lo apoyen siempre con sus likes. Y así que nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.